¿Eres inocente, Jessica? ¿Y por qué te acusas mismo entonces? Mira, yo no sé, soy montaña, porque... esa mujer yo la conocí hace como... aproximadamente casi... más de cuatro meses, cuatro años... en los cuatro años. Dicen que tú lo hiciste cuando ella tenía 11 años, según sus familiares. No, yo... cuando yo tenía 17 años, yo salí con ella. Ella me dijo que tenía 14 años. Y nosotros en ese tiempo, cuando yo era adolescente, yo era como ahora, como los adolescentes que hay ahora, que salían, ¿me entiendes? Salí dos veces con ella, pero fue sanamente. No fue de casera. No, no tuvimos relaciones, ¿tú me entiendes? Solamente salimos, salimos al Montecito, con la prima de ella. Y un día me llamó, porque la mamá le había dado un golpe y de todo, enamorado tenía. Y yo le dije, vamos a ver también con un amigo mío, y todo, y toda la vaina. Hasta le hubo un desayuno. Y de ahí le dio el paso. ¿Pero la familia tiene consentimiento de eso? ¿Eh? ¿Tiene consentimiento de la familia tuya? ¿La familia de él? ¿La familia de él? No, porque después me tiraron como en el 2022. Yo la conocí en el 2022. En el 2022 me tiraron la mamá y ella. Dicen que tú me vas a pagar lo que tú me sientas que sí. ¿La mamá y ella? Sí. Pero tú me vas a tirar. Ibai, ¿qué tú le pides entonces, Jeff, a las autoridades en torno al caso? Que me digan bien, porque ellos a lo que he visto están buscando dinero, porque eso es lo que gusta. ¿Buscando dinero? Sí. ¿Le han solicitado dinero a ustedes? ¿De qué? ¿Está inocente ya este entonces? Claro que soy inocente. Todo lo que se mató de ser inocente. Incluso dijo que yo le di una galleta a ella. Después de la violación no se mandó, le di una galleta. ¿Qué te buscas donde fue que yo le di una galleta?